La explosión de Chernóbil cambió mi vida. La ciudad de Tarraga se preparó en su totalidad para estar en función y a servicio del programa de Chernóbil. Los recuerdos eran tristes, porque ellos llegaban lo mismo de día que de noche. Y estábamos aquí desde que ellos llegaban hasta el día que se iban. Y yo, la única fórmula que yo decía a mi hijo, las únicas palabras que yo siempre decía a mi hijo, Sasha, tú puedes. Yo le regalo mi hija también. Yo le regalo mi hija también. Yo le regalo mi hija. Esa no mamá. Gracias. Muchas gracias. Sí, ella está siempre conmigo. Muchos pedían de ella a ver y apoyar, pero solo con mis manos. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Cuba me ha enseñado una buena importancia, que la mayor importancia para un hombre es su salud. Cuba, no sé si puedo decirlo de alguna manera, mi segunda patria, ¿no? Donde me dieron la segunda oportunidad de vivir. Donde me dieron esa atención que salvó mi vida. ¡Viva Cuba! Gracias por ver el video